Y en Texas hay tiendas que están a punto de quebrar, ¿sabe por qué? Sí, por la falta de mexicanos consumidores. Esto en la ciudad de Eagle Pass, donde las ventas cayeron hasta 70%, por lo que los dueños están de plano considerando cerrar sus comercios, al menos temporalmente, o ¿sabe qué? De manera permanente, porque los mayores consumidores, pues éramos ciudadanos de este lado, resaltan que las políticas migratorias y la depreciación del peso afectaron terriblemente la capacidad de compra de los mexicanos y ahuyentaron a toda la clientela.